Hoy en Sweepcar te presento el nuevo Fiat Tipo Cross, la versión crossover del compacto italiano que apuesta por una estética más campera para conquistar tanto aquellos que buscan un vehículo familiar compacto como para los que buscan ocasionalmente salirse del asfalto e irse a la aventura. En Sweepcar os ofrecemos un amplio catálogo con vehículos para todas las necesidades, desde eficientes vehículos eléctricos hasta familiares con espíritu aventurero como este Fiat, un coche completamente equipado que puede ser tuyo por mucho menos de lo que esperas gracias a la fórmula del renting de Sweepcar. El principal signo distintivo de este tipo cross es su mayor altura libre al suelo, se consigue en casi 7 centímetros extra que serán muy útiles para poder salir ocasionalmente por fuera del asfalto, por caminos de tierra o pistas fáciles. Además cuenta con una estética propia, con paragolpes, protecciones en los bajos, las barras en el techo, ciertos detalles que hacen que la estética también mejore. Para conseguir esa mayor altura libre al suelo, el Fiat tipo cross modifica su suspensión y el tamaño de los neumáticos. La estética que se consigue es incuestionablemente atractiva, especialmente teniendo en cuenta su precio. Los faros delanteros utilizan ópticas LED, mientras que en los pilotos traseros o en el resto del diseño general apenas hay cambios respecto al Fiat tipo familiar. A diferencia de otros Subo crossovers, este Fiat tipo cross sigue siendo un coche eminentemente honesto y práctico, y es que apuesta por la misma estética, una gran capacidad de carga y simplemente una estética un poquito diferente para conquistar a aquellos que busquen un toque más desenfadado. ¿Te gusta? ¿Crees que el Fiat tipo cross es el coche que necesitas? Entra en subcar.com para conocer la oferta que te hemos preparado. En el interior, el Fiat tipo cross ofrece un diseño muy similar al del resto de modelos de la gama. En general, el aspecto es sólido y con los mandos bien ubicados. Además, hay que contar que estamos ante un vehículo 100% práctico, por lo que tiene detalles interesantes, como unos botones muy grandes. Por ejemplo, los mandos del climatizador son enormes y facilitan mucho su uso. Esta versión cross también cuenta con detalles exclusivos, como por ejemplo estos asientos, con una tapicería exclusiva que tiene pinta de aguantar muy bien el paso del tiempo. La atmósfera general es agradable y contamos con todo el equipamiento que esperas en un coche de su clase. Ya sabes que en Swiftcar siempre buscamos un generoso equipamiento para que esté siempre a la última. En el tipo destaca el navegador, la máxima conectividad móvil, la conexión USB, el volante multifunción o un gran equipamiento de seguridad, con elementos como el control de crucero con sensores de distancia, la alerta de cambio de carril o el detector de ángulo muerto. En las plazas traseras, el Fiat tipo cross ofrece espacio de sobras tanto para las rodillas como para la cabeza, teniendo un espacio diáfano para poder viajar con toda la familia a cuestas. Además, el maletero alcanza los 440 litros, una cifra realmente buena. Ya lo comenté en su día cuando os hablé del Fiat tipo. Este es un compacto cero pretencioso, aunque en esta versión cross quiere lucir un aspecto algo más intimidante y espectacular. Pero no renuncia a lo básico. Mucho espacio interior, un eficiente motor de gasolina de 100 caballos y un precio muy interesante. En definitiva, si buscas versatilidad y un coche para todo, este Fiat tipo cross puede ser una opción muy válida para ti. Y es que a toda la practicidad del resto de la gama del Fiat tipo se une una estética más chula y unos centímetros extra de altura libre al suelo que te pueden facilitar la vida para salir del asfalto ocasionalmente. ¿Te gusta? Entra a Swipcar.com para conocer todos los detalles de esta oferta. Y es que ya lo sabes, es la manera más cómoda y barata de estrenar coche nuevo.